Estimados hermanos y hermanas, hoy celebramos los 40 años de la Conferencia General de Puebla y este Congreso Internacional, organizado por la Pontificia Comisión para América Latina, es una brillante oportunidad para profundizar en su significado, sus desafíos y recomprometernos con el futuro. Puebla marca un hito importante en la Iglesia de América Latina y el Caribe, denominada por San Juan Pablo II, el continente de la esperanza. Con la perspectiva de los 40 años, se puede decir que Puebla, en continuidad con el Concilio Vaticano II y Medellín, es también la encarnación de la exhortación apostólica Evangelii Inunciandi, porque desarrolla una profunda reflexión cristológica y eclesiológica sobre la evangelización, con una perspectiva y alma latinoamericana. Este rostro latinoamericano de la evangelización, con los nuevos rostros del Cristo sufriente, se manifiesta en lo siguiente. Primero, la reafirmación de las líneas principales de Medellín. Segundo, la evangelización desde las tres grandes verdades, la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre el hombre. Tercero, la evangelización de la cultura y la religiosidad popular y la gran devoción mariana. Cuarto, la estrecha relación entre evangelización, liberación y promoción humana integral. Quinto, el reconocimiento y valoración de las comunidades eclesiales de base. Finalmente, hermanos y hermanas, en este Congreso Internacional, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el contexto de la realidad de América Latina y el Caribe de aquel entonces, el proceso previo a Puebla, la agenda como tal de la Conferencia General, pero también del vivo legado o herencia que nos muestra el rostro de una Iglesia latinoamericana y su misión de evangelizar en el día de hoy.